La última función de la gira de Show Línea ya está a la venta. Nos vemos en Santiago de Chile el 14 de octubre. Si quieren conseguir sus entradas, les dejo el link de la página en la descripción. Nos vemos ahí para pasar un rato único juntos. Ah, y otra cosa, ya pueden ir a ver la nueva animación de mi canción Du Pesadilla en mi canal Linita. Y ahora sí, los dejo con el video. Bye. Hola, soy Lina. Descubrí las aventuras de mi familia junto a Super Lina en mi nuevo libro Una familia normal y la capa super poderosa. Disponible en todas las librerías del país. Ay, qué aburrida que estoy. Esta novela es una porquería, Linita. ¿Qué pasa, abuela? ¿Cómo que una porquería? ¿Pero no estabas enganchadísima a esa novela? Ah, pero siempre lo mismo, querida. Ya me cansé. Ah, sabía que se me bajaba de ocurrir. Abuela, siempre lo mismo porque estás viendo el mismo capítulo que viste ayer. Y bueno, querida, pero ya estoy cansada. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a crear una poción del caos para hacer mi propia novela en la vida real. Pero, ¿cómo? A ver, abuela, ¿cómo vas a crear una poción del caos si vos no sos bruja? ¿Cómo vas a hacer pociones? Ya vas a ver, querida, ya vas a ver. ¡Uy! ¡Listo! ¿Qué estás haciendo? Ahora solamente tengo que esperar a que alguien pruebe mi poción. Pero, para, 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 para. ¿Qué es eso? ¿Cómo una poción? Se ve como un batido. Sí, pero no es un simple batido, Linita. Este batido va a provocar el caos. ¿Qué es el caos? Ya vas a ver, querida, pero vamos a vivir una verdadera telenovela. Voy a buscar gente. Bueno, a ver, yo no me lo creo nada, pero voy a ir con vos para ver nada más de que no haz nada raro. Abuela, no podés conducir así, ¿eh? ¿Pasaste el examen de la vista? ¡Ah, Linita! ¡Mis coches yo manejo como yo quiero! ¡Listo! ¡Estacionado! Pero, abuela, acá no se estaciona. ¿Estás segura en serio que querés darle...? Espérame a mi, Linita. Ok, está bien. Vas a ver, te voy a sorprender. ¿A quién le vas a dar eso? A esos tres muchachos de ahí. Ok. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Querés un batido? Es el batido más rico de todo el mundo. ¿Dijiste batido? Sí, es una fórmula secreta hecha por mí, la abuela Rita, y es el más delicioso de este planeta. No, no se lo aceptes, no se lo aceptes. Pero es que dice que está rico. Pero es gratis. ¿Y es gratis? Sí. Entonces dámelo, quiero probarlo. Ay, toma, querido, probalo y disfrutalo. Abuela, ¿en serio le vas a estar dando a todos ese batido? Que no va a hacer nada, pero capaz los hace sentir mal. Porque a veces te pasas con los ingredientes de los batidos. Ay, por favor. Y te quedan medio feos. A ver, espera, voy a hablar con el noob. ¿Noob? Ay, hola. Estaba riquísimo el batido. Ah, bueno. Se ve que sí estaba rico tu batido, abuela. ¿Viste, querida? Bueno, bueno, no me subencaídas. El noob hasta cambió de cara. Sí, 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 ya veo. Mira, ahí está bien, mandarina, hola. Chicos, hola, muchachos. Hola, hola, abuela. Hola. Ay, hola, queridos. No saben lo que les traigo. La receta secreta para que sean felices. Les traigo un super batido hecho por mí. Muy, muy rico. Sobre todo es gratis. Y se los puedo dar a ustedes, que son mis próximos clientes. ¿Qué les parece? Eh, pero... Yo no quiero, gracias. Eh, pero... Bueno, a ver. Es gratis, limón. No, no, pero no me apetece. Al noob le gustó. Miren la cara que tiene. Le cambió hasta la cara. Sí. Bueno, está bien. Si hiciste... Ay, tomen, queridos. Uno para la gatita, otro para el gatito. Espero que los disfruten, queridos. Ay, gracias, señora. Bueno, abuela. Está muy rico. Al final hiciste un buen batido que hizo a todos felices. Yo pensaba que ibas a hacer algo malo, pero están todos contentos. Así que bien. Lindita, vení. Vamos a tu casa, que el show recién comienza. ¿Cómo que el show recién comienza? Vos esperá 10 minutos o que haga efecto la poción. ¿Pero cómo que poción? Abuela, a ver, agarraste cosas de mi heladera. ¿Cómo vas a hacer una poción de eso? Ay, que también tenía cosas en el bolsillo, querida. ¿Cómo que tenías cosas en el bolsillo? O sea, que le metiste algo que no vi al batido. Sí, le metí mi poción mágica de abuela que nunca falla. Ay, solo espero que los chicos estén bien. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¡Abuela! Ay, perdón, lindita, es que no veo bien. Abuela, ya veo. No tendrías que haber pasado el examen, ¿eh? De manejo. Pero, ¿y ahora qué pensás hacer? ¿Qué? Shh, querida, callate, callate, que ahora el show va a comenzar. Vení, vení acá conmigo. ¿De qué hablas? Tenemos que verlos a los muchachos. ¿Cómo que ver? A ver, dame los binoculares. Mirá, linita, el show está por comenzar. Pero, ¿vos creés que va a pasar? ¿Qué significa poción del caos? ¿Me podés explicar? Te vas a sorprender. Míralo con tus propios ojos. Ok, yo asumo que es algo como que se van a empezar a pelear o algo así. Abuela, ¿qué querés ver desde acá? Si te tapa todo, no se ve nada. ¿Ves, abuela? No se ve nada desde acá. Además, de verdad, no creo que tenga ningún efecto tu poción mágica, como vos le decís. Ay, no puede ser, linita. Ya tendría que estar haciendo efecto. ¿Cómo que efecto? Mirá, ahí viene el noob. ¿Y por qué te sorprendes que el noob venga? Porque, linita, ahora se va a generar el caos. Esta poción, es como vos bien decías, es para que todo el mundo se pelee. Así que cuidado, porque el noob seguramente viene a darte una paliza. ¿Cómo que darme una paliza? Abuela, ¿cómo? ¿En serio eso considerás diversión? Sí. A ver, ¿está el noob? No, pero ahora tengo miedo. Y si la abuela tiene razón y el noob está enojado conmigo por alguna razón. Ay, está en la puerta de casa. Qué miedo. Bueno, voy a ir a ver qué hace acá. Hola, noob. Hola, linita. Ah, no parece enojado. ¿Estás enojado conmigo o venís a pelear conmigo por alguna razón? No, solamente quería decirte una cosa. Ay, menos mal. Menos mal, entonces lo de la abuela era cualquiera. Abuela, no viene a pelear, ¿eh? Me dijo que solamente quiere decir una cosa. No, me dijo que solo quiere decirme algo. Así que lo lamento, pero tu poción súper mágica no está funcionando para nada. Voy, noob, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Está bien. Solamente quería comentarte algo. Es que desde hace tiempo me gustás. ¿Qué? Eh... Sí. Vine a traerte flores. Pero, noob, somos amigos. Dejala en paz, noob. No, no me voy a ir. Quiero darle las flores. Eh... Pero, a ver, noob, noob, somos amigos. No, 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 no somos nada más. Sabés que estoy con Dani y que quiero mucho a Dani y no quiero a nadie más. Y... Es hermano para estar conmigo. Déjenle en paz, Alinita. Tienes que estar conmigo. Humana, te quiero. No, conmigo. ¿Ustedes qué tienen? Yo tengo un anillo de compromiso. Eh... Eh... ¿En serio? No, 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 no. Yo soy una gatita y a Alina le encantan los gatitos. Sí, a ver, a ver, esperen. Yo te puedo dar pequisitos. Esperen, esto está siendo raro. ¿Qué les pasa? Te amo, Humana. Yo también te amo. ¿Qué está pasando? No, no, no lo puedo creer. ¿Pueden hacer algo por mí? Sí, lo que quieras. A los humanos les gustan los peluches. Toma, te doy uno. Bueno, les pido... Sí, sí, lo que sea. Les voy a pedir un favor. ¿Querés que te baje la luna? Te la bajo. No, no, no. Lo único que quiero es un favor súper simple. Que se queden acá durante un minutito. Que tengo que ir a decirle algo a mi abuela, ¿sí? Vale. Sí. Ok, quédense acá, ¿eh? Sí, está bien. No se muevan, sí, 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 no se muevan. Abuela, vení acá adentro. Tenemos que hablar. Vení ya mismo, abuela. ¿Qué pasó, linita? Vení. Abuela, ¿qué tenía esa poción? Esa poción no era una poción del caos. ¿Cómo que no? No, te doy un punto. La poción funciona, pero ahora están diciendo todos que están enamorados de mí. ¿Esto es una broma que vos armaste con ellos? ¿Tiene que ser una broma que vos armaste con ellos? Ay, no te la puedo creer, linita. Me salió mal la poción. Me equivoqué. ¿Cómo? Te di la poción de enamoramiento. No la despeleas. Ay, yo quería una novela. ¿En serio? No me lo puedo creer. Abuela, no puede ser esto. Tenemos que hacer algo. Tenés que revertirlo, ¿eh? ¿Por qué yo? Porque vos hiciste esto. Fue tu culpa. Así que como vos sos la culpable, que andan siendo magia. Cuando no debería hacerlo, tenés que hacer algo para revertirlo. ¿Sabés cómo hacer una poción para volverlos a la normalidad? Tal vez sí, pero tal vez no quiero darlo. ¿Vos no querías, linita, que te quieran? Toma, ahí te quieren. Arreglate vos. Es tu problema, mojosa. No, no, no. No es mi problema. También es tu problema. No me quieras hacer eso. Es tu problema. Vos también tenés que resolverlo. De hecho, vos sos la única que tiene que resolverlo porque yo no sé hacer ninguna poción mágica. De hecho, no pensaba ni que fuera a funcionar lo tuyo. Así que dale a la cocina. Ven por acá. No, no, no. No, 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 no. Bla, 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 yo me voy a ver la novela. Que el final es lo único divertido. Humana, te queremos. Humana, te queremos. Están los tres encarteles en la puerta. No, dice cásate conmigo. No puede ser. Te queremos, Humana. Abuela, ¿vos ves lo que causás? Ay, bueno querida, ¿qué querés que haga? Voy a ir. Hola, chicos. Gracias. Estoy muy, muy halagada con los carteles. Gracias. En serio. Pero... Pueden guardarlos si quieren. ¿Cómo que no? Pero... Te amamos, humana. Quédate con nosotros para siempre. Queremos una respuesta. Sí, sí, sí. Yo también. Los quiero muchísimo, chicos. Los quiero muchísimo. Hagamos una cosa. Tengo una idea. Voy a hacer algo muy especial para ustedes. ¿Qué? Ya vengo. Ustedes quédense acá esperando, ¿sí? Miren, si quieren vengan. Vengan, siéntense. Siéntense acá. Voy a hacer algo muy especial para ustedes. Sí, sí, yo también los quiero. Siéntense ahí. Listo. ¿Abuela? ¿Qué querés, querido? ¿Qué pasó? Bueno, abuela, acabo de cerrar la puerta para que no se nos metan en la casa porque creo que es lo próximo. Ya vinieron hasta la puerta de casa. Así que, por favor, hace esa poción. Les dije que les iba a dar algo a ellos especial. Tiene que ser esa poción, ¿ok? Bueno, está bien, querida. Voy a intentar, pero nunca hice nada de revertir. Anda a prepararla ya. Ay, está bien. No me erre, que ya estoy vieja. Y, abuela, ¿cuánto vas a tardar? Ay, espera un poquito, querida. No me apures. Está difícil. Ok, pero... Ay, ¿están en los cristales? ¿Qué están haciendo? Me van a ensuciar los cristales. ¡Pero te queremos! Hola, sí, hola. ¡Te queremos! Sí, yo también. ¿Por qué están saltando? Están muy contentos porque estoy yo acá. Ay, no puede ser. Ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y el noob? ¿El noob desapareció? ¿Dónde está el noob? No lo veo acá. Sí. ¿Vieron al noob? Está arriba. ¿Cómo que arriba? Sí, está arriba. Te estoy esperando. Quiero entrar. ¿Cómo que quiere entrar? Pero... Chicos, ¿por qué se comportan así? Esto es muy raro. A ver, arriba me dicen. Humana, no te vayas. ¿Cómo que no me vaya? Pero... No, el noob se está metiendo en la casa. Se está queriendo meter en la casa. No puede ser. No puede ser. Voy a agarrar algo. Voy a agarrar algo. Tengo que protegerme por si el noob llega a entrar. Tengo la mopa. Voy a darle con la escoba. No, Shu. Shu. Noob. Shu. Ay, no. Quiero entrar. No entres. No entres. No puede ser. Esto se está saliendo de control. Ay, menos mal que no lo está logrando. Ok, me voy abajo. Te amamos. Sí, queremos. Te amamos. Yo también los quiero mucho. Eso. Sí, sí, los quiero mucho. Cásate con nosotros. Te amamos. Ah, el noob entró. Abuela, esto se salió de control. Abuela, el nube está adentro. Ay, pero querido, ya voy. Ay, esto sí que es telenovela pura. Abuela, no te rías. Esto está... Esto no está chistoso, ¿ok? Eh, no. ¿Qué? Cásate conmigo. Eh, noob, es que ya estoy casada. ¿Cómo te explico? Eh... ¿Qué? Ya tengo la poción. El tema es que esto va a ser un poco difícil porque estás ave feo. No importa. A ver, dámela. Dámela. Capaz, como están ahí súper, súper de hago lo que digas. Ay, sí, está horrible, abuela. Acabo de darle un sorbito y... Eh, chicos, les voy a abrir la puerta si entran. Quiero que vengan, vengan, vengan. Sí, 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 sí. Venga, vengan, pónganse acá. Tengo algo muy especial para ustedes. Como los quiero mucho, tengo algo para darles, ¿sí? Ay, Lina dijo que nos quiere mucho. Lina lo dijo. Sí. Esto es de verdad, los quiero mucho de verdad. Lo que pasa es que se están comportando un poco raros, ¿saben? Últimamente. Eh, así que tengo algo. Tengo un batido que hice yo misma. ¿Están listos para probarlo? Sí. ¿Uno que hiciste vos misma? Sí. Sí, por supuesto. Lo hice yo misma con todo mi amor para ustedes, ¿sí? Díganme qué les parece el gusto. Así que se los voy a dar uno para cada uno, ¿sí? Mandarina tiene uno. Gracias. Ahí está. Eh, ok. Limón, te doy otro a vos también. Gracias. Y por último, uno para el noob. ¿Sabe raro? Tómenlo, pero tómenselo entero, ¿eh? No, no hay por qué. Ok. Ahí está. Rico. Me alegra que te guste mandarina, abuela. Más te vale que esto funcione. Ay, pero querida, espero que funcione. No me metas precio. Eso espero. Encontré un trozo de brócoli. Le pusiste brócoli, abuela. Ay, ay, es el ingrediente secreto. Brócoli y mis peditos. ¿Estás bien, Limón? ¿Limana? ¿Estás bien? Que yo no te quiero, ¿eh? ¿Cómo que no me querés? Bueno, ¿qué pasó? Sí, pero... Pero, pero, pero no de la forma... No de la forma en la que mi humano... ¿Qué estaba haciendo? Voy a ir con mi humano. No, 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 esperen, esperen. Yo les explico, fue la abuela. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Fue la abuela, fue la abuela. Quédense tranquilos. Fue la abuela que les dio una poción del amor. Pero ahora ya volvieron a la normalidad, ¿no? Yo también. Me caes muy bien, pero chau. Bueno, humana, te quiero mucho, soy tu mascota, pero mejor me voy. Bueno, abuela, creo que lo lograste. Lograste que volvieran a la normalidad. Si querías haber hecho una telenovela, te digo, la hiciste. Hubiera sido mejor que no lo hicieras, porque ahora todos se sienten avergonzados por haberme dicho que me amaban y que me casara con ellos. Ay, lindita. Hacemos la próxima, pero la grabamos. Qué chistosa que sos, la verdad, ¿eh? Ah, encima estás lista con cámara y todo. Yo no me lo puedo creer. Me voy a seguir con lo que estaba haciendo antes. Quédate viendo tu novela y ni se te ocurra querer hacer otra en la vida real. Más te vale, ¿eh? Y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.